Miles de personas estarán en las calles de San Isidro del General este viernes 6 de diciembre en el tope nocturno y el sábado 7 en el desfile Luces del Valle. La Fuerza Pública ya tiene la coordinación lista para garantizar la seguridad. Ya desde el fin de semana pasado con la iluminación del árbol estuvimos trabajando en un dispositivo de seguridad perimetral inmediato a la zona procurando garantizar la seguridad de las personas que asistían al evento. Teníamos varios dispositivos o en un dispositivo varias acciones para garantizar la seguridad de las personas, los vehículos que se dejan a todo alrededor del centro, el tema del transporte público, igualmente pues se busca o se tiene como objetivo en el trabajo de seguridad que estamos haciendo. Para este fin de semana nuevamente con lo que es el tope y el festival, de igual manera estamos preparando una planificación específica para cada evento, de acuerdo a la naturaleza de los mismos, de acuerdo a su recorrido y considerando pues algunas otras aristas más para poder pues trabajar nuevamente en un esquema de seguridad pues que se ajuste digamos a la cantidad de personas, sabemos que es un evento de visitación masiva y también pues mantener un margen de equilibrio, verdad, porque pese a que tenemos estas actividades en el centro pues de igual manera tenemos que seguir trabajando en la atención de eventos y de incidencia diaria que atendemos pues Fuerza Pública todos los días. Para las personas que asisten a la actividad hay una serie de recomendaciones que pueden evitar exponerse a algún acto delictivo. Cuidar a los niños, a los pequeñitos sobre todo que siempre año a año se nos pierden, gracias a Dios se ubican rápidamente a sus padres, verdad, pero estar pendiente de los niños, estar pendiente de nuestros artículos de valor, principalmente los teléfonos celulares, es el objeto más sustraído, igualmente carteras y billeteras en un segundo plano, pero en orden de prioridad o de bienes sustraídos, los teléfonos celulares es el principal objeto que más llama la atención constantemente, nosotros estamos también a veces haciendo alguna observación a las personas que lo llevan dentro de sus bolsillos, pero expuestos a la mitad o hasta más a veces en las bolsas detrás de los pantalones, que los descuidamos, tal vez lo ponemos en algún tipo de mostrador, en alguna silla, y estos momentos son aprovechados por las personas que buscan casualmente puntos vulnerables donde puedan apropiarse ilegalmente a estos objetos, verdad, entonces es muy importante en eso, en el transporte público, inclusive en los desplazamientos, cuando nos subimos al bus, a veces las personas también descuidan estos objetos, se les sale el teléfono, la billetera, y ya cuando llegó a su destino, pues se da cuenta de que no llevaba consigo los bienes, entonces el dinero en efectivo, para estas actividades también es común que la gente saque alguna cantidad de dinero para comprar algunas de las cosas que se ofrecen, comida o algún adorno, algunas cosas de estas, entonces pues también tratar de portar las cantidades mínimas, tratar de no exhibirlo, no contarlo de manera pública, donde se exponga que saque una cantidad de dinero determinada. También las autoridades tienen consejos para las personas sobre sus hogares, que por asistir a las actividades se quedan en su mayoría solas. Se agrupan acá en el centro de San Isidro para disfrutar, y es importante, como decías, también tener las medidas de seguridad, y tratar de buscar algún familiar, dejar en buen recaudo de alguna manera, u observar las medidas de seguridad, las personas que tengan algún sistema de seguridad, verificar que funcione de manera adecuada, alarmas, cámaras, de lo contrario, pues tal vez buscar algún vecino, quien no vaya a asistir al evento, que pueda estar pendiente, que ante cualquier situación alerte, que nosotros como vecinos, que no participamos, que tal vez no estemos indiferentes a lo que ocurre en mi barrio, en mi comunidad, verdad, si veo alguna situación irregular, sospechosa, reportarla de manera inmediata, a 911. Para eso, como te decía, pues también estamos considerando tener unidades móviles para brindar una atención inmediata, y estamos también, pues conscientes de que estos momentos son vulnerables para las viviendas. Todo está preparado para garantizar la seguridad este 6 y sábado 7 de diciembre en Pérez Celedón.